... Estamos en la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO. Hoy nos acompaña un gran compositor, el maestro Catalino Tejero, con quien vamos a sostener un pequeño diálogo que nos habla acerca de su vida y obra musical. Maestro Catalino, cuéntenos, ¿cómo es su nombre completo? No, por supuesto, así como lo haga usted, policiano, Catalino Tejedor. ¿Pero su nombre completo? Catalino Tejedor Cañate. Ah, ok. Cañate. Cañate, Catalino Tejedor. Eso suena por allá como del Caribe colombiano. Del Caribe colombiano. ¿Usted dónde nació, maestro? Yo nací en un pueblo que se llama... ...Malagana Bolívar. ¿Qué? Malagana. Malagana Bolívar. La tierra de Petrona Martínez. Esa palabra de la señora... ...de la reina del... Cullerengue. Del Cullerengue. ...que se llamaba... ...no Petrona Martínez, se llamaba Indés Torre. Después que ella murió, mi abuela murió, y mis abuelas... ...y murió Solida Tejedor, que era la prenda del Cullerengue. Sí. Muy pequeño. Fue en Marranquilla. Y ahí... ...me regresaba al pueblo. Yo regresaba al pueblo. Cuando... ...vía a mi abuela... ...a mi abuelita... ...Minen Torre... ...que era el Bullerengue. Que el Bullerengue... ...no es... ...pal... ...camó... ...como... ...y llamador. Sí. Entonces esa gente se... ...se juntaban, ¿no? Entonces yo le dije a la abuela mía... ...le dije... ...abuelita mía... ...yo le voy a hacer una canción a mi abuela. Tenía yo entre 13 y 14 años. No te llamas así. Le dije... ...y me dice... ...cara, muchachos, los diarios... ...usted... ...cómo es... ...que es lo que usted va a hacer... ...y yo le dije... ...abuela... ...le dije... ...el taporero... ...es más... ...replica ese tapón... ...y empezó el tipo... ...tipo, entra... ...tipo... 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 ...pim... ...pim... ...empecé yo... ¿a dónde me meto yo?... ...a dónde me meteré?... ...aquí, aquí, aquí... ...en la follada de la vera, y de... ...a dónde me meto yo... ...a dónde me meteré... ...aquí, aquí, aquí... ...pero debajo de ese tambor. Y entonces yo, ella... ...empezaba con una palma... y ahí le pareció una cosa bonita, yo, pelado, me trasladé a Barranquilla, en Barranquilla hacíamos un conjunto en la calle, hacíamos todo, y yo fui aficionado de la voz de la patria, pero yo estaba con la sospecha que yo tenía que ser algo musicalmente en la vida, porque lo mío es cantar y componer, yo tengo muchas obras, pero miles de obras. Con mucho respeto voy a hacerle un comentario, en el año 2004, 2005, yo hice una gira por muchos municipios de Bajo Magdalena, fui con la maestra, la cantadora, la que vive en Cartagena, ya le digo, bueno, yo hice una gira con otro músico y con ella, en plan de investigación, llegamos a un pueblo que se llama Altos del Rosario, allá, yo recuerdo un día, yo los entrevisté, yo los he subido a mi canal YouTube, y un señor que ya falleció, que era de Barranquilla, pero que vivió en ese pueblo muchos años, cantaba esta canción, esta obra, iba por título, a donde, 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 que la hizo famosa, esta obra, Totó la Montocina, yo estaba niño, y ya yo escuchaba, Totó la Montocina, en Santa Marta, cantaba esta canción, A donde. Ah, pero ahora, ahora. No, 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 pero ya, perdóname, ya, ya concluido con esto, yo no le estoy meditando, si usted es el compositor, o no, simplemente le voy a dar la información que yo investigué, que me dieron allá. Es eso. Ellos me decían en ese pueblo que esa pieza era de tradición oral, o sea, que era de sus arte pasadas, y ellos la cantaban así, aquí 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 debajo de este es y entonces yo tenía entre los 13 14 años la de espera como ella mi abuela la cantaba en todas partes porque ella era la reina del bullerey entonces mi abuelita cantaba con un señor que se llamaba el tamborero se llamaba mante y en eso está y efe feliz era el bailador entonces mi la canción como es tan fácil cantarla y fácil entonces yo la cantamos todas las regiones por todas las regiones en maria la baja sincerín turbaco arjona sancayetano montería por todas partes de ella iban hacia su show y me cantaba la canción porque mi abuela me dio carajo muchachos los llanos esta canción la vamos a tener voy a cantar y si ahora ahora dice la gente o cualquier persona de los pueblos que esa canción es para mí es como dice un un libro como este como este aquí dice le voy a contar dice que dice aquí todo esto todo entonces yo hice yo lo hice cuando conocí a toto no sé lo que me pasó que mi pobre corazón de ella ya se enamoró yo la vi bailando cumbia por roca y taimapare y también la vi cantando a donde me meto yo a donde me meteré aquí 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 en la bollera de la tató después hay una señora que canta que yo yo quiero no quería una voz femenina entonces ya canta el plazo a donde me meto yo a donde me meteré aquí 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 en la bollera de la vereda idea o este tampoco entonces yo le digo esta cosa como vamos a resumir perdoneme para que usted ya no quiera hacer una charla para que usted ya no quiera hacer una charla conmigo si, 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 me gusta eso me encanta eso venga, entonces, diga a los amigos que nos ven usted está afirmando que usted fue, es el compositor de tu obra si, si, si en que año la hizo eso, eso quien quiere va a tener, tenía yo, vos vas a pensar, por ahí entre los 13, 14 años no tenía más a mi abuela a Inés Torres que era la reina del entonces, conclusión el maestro Catalino Tejedor afirma que él es el autor, compositor de esta obra ¿a dónde? simplemente yo dije mi investigación ¿tú la tienes registrada? sí señor, claro en Colombia se dice y quiero que usted nos diga si usted es el compositor o el autor o el intérprete de una pieza que hemos escuchado todos los colombianos que es una famosa cumbia ¿quién la ve tan linda? también tengo la historia de eso cuenta la señora ella era la esposa del maestro Santiago Agame de la familia Agame que vive aquí en la localidad del que es que ya es que no, no, no ah, Santiago no, Santiago vive el que falleció fue el hermano no, no, Orlando ah, Orlando Santiago, sí entonces como mi papá se llamaba Santiago Agame entonces yo una vez fui a a la casa de ella que conviviendo en Quedero a la casa de ella porque yo estaba elaborado en ese entonces de una compañera de ella que trabajaba en la casa donde ella trabajaba entonces yo estaba en un hueco y todos los mis compañeros como un musical que era catalino de barranquilla y su combo entonces la señora me cantó me cantó ¿quién la ve tan linda? ¿quién la ve tan bella? ¿quién la ve tan presumida? si anoche dormí con ella ella en la cama y yo helado de ella a misa van a venir para hacer claridad porque estamos haciendo pedagogía si ¿ustedes recuerdan el nombre de la señora? si ella era ella era ¿quién? la esposa de Santiago Agame ella fue la que compuso esto ella fue la compositora y yo fui el cantante el cantante ayudando a componer la letra porque yo digo estas palabras ¿a dónde me meto yo? ¿a dónde me meteré? eso yo hago eso es mío y allá también tan presumida ¿quién la ve tan linda? ¿quién la ve tan bella? ¿quién la ve tan presumida? si anoche bailé con ella bailamos esta tamborera en la playa de Marbella ella en la playa y yo helado de ella ¿quién la ve tan presumida? si anoche bailé con ella pero yo antes de eso antes de la canción el señor José Carmen Guerra yo le pedí este favor al Chaguito Guerra yo le pedí este favor le dije maestro yo voy esta canción ya estamos listos el punto porque era que el señor me meto en su compu entonces hice yo así ¿quién la ve tan linda? ¿quién la ve tan bella? ¿quién la ve tan presumida? si anoche bailé con ella bailamos esta tamborera en la playa de Marbella en ella en la playa y yo helado de ella quien la ve tan presumida si anoche bailé con ella y eso fue un éxito un éxito ¿como el otro? ¿quién grabó el poporeto? ya vamos por parte de maestría ¿quién grabó el poporeto? para decirle la historia del poporeto ya vamos queda claro que usted nos está diciendo que la autora fue la señora la esposa Ruth Iriarte Agave de Agave Ruth a Ruth Ruth Iriarte Agave Ruth Iriarte Agave de Agave de Agave ella fue la compositora de esa y usted la cantó ¿con quién la cantó? con Gajalito de Marroquizo ¿eso en Cayo de Marroquizo? ¿dónde? ayer en la séptima con 24 aquí en Bogotá se llamaba Estudio Daro ¿en qué año recuerda eso? bueno eso hace más es más de 45 años no, más eso es más eso es de los años 60 70 yo tenía yo tenía yo tenía son los de los 80 son más yo tenía 25 años bueno eso tiene que ser los años 60 60 por ahí sí que los 60 y 70 entonces usted fue el intérprete si mire el intérprete de esta obra si y se ve y ahora le hice otra obra ¿usted reconoce que la autoría de la señora Ruth Iriarte Agave ¿y que usted fue el intérprete? eso le hice le hice a horno pero eso no tiene nada que ver bueno entonces muy bien su eso lo hice a horno otra pieza que conocemos en Colombia es el famoso polvoreto el polvoreto el polvoreto llegó el tipo del dueño ¿no? háganos una estrofita para que los amigos que nos queden no llegó el dueño primero el dueño del polvoreto llegó a los nuevos mundos en la 19 buscando un conjunto que le daba un tema entonces yo como yo tenía el conjunto yo dije ¿cómo es? me dice el polvoreto ¿cómo es el polvoreto? me dice vení me dio la reta entonces yo escuché la reta que decía así ¿quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? racata punchinchin el gallo sube echa su polvoreto racata punchinchin el sesacude entonces yo le puse el coro y dije maestro vamos a ponerle un corito a esta baila esto se hizo en la 17 con novena calle 17 carrera novena carrera novena se llamaba el el ¿cómo se llama? el grabador el entonces me dice vamos y fuimos a los estudios entonces cuando yo vi la canción hasta ahí dije yo es que tiene un coro entonces yo dije ya verás paloma que no hay gavilán que a ti te coma que no hay gavilán que a ti te coma que no hay gavilán pesa paloma eso no lo tenía la canción oye papá y yo como yo soy compositor y a mí me gustaba la música yo no le dije al señor no señor y el tiempo se la agradece porque él me tiene que agradecer a mí porque primero que cantó después la cantó por el mundo y todo el mundo hasta Vicente Verdante hay una canción en Colombia conocida que la hizo la cieguita de oro Lucy González ella la hizo famosa ese polvorete y todo el mundo todo el mundo entonces ¿quién puede decir quién es el autor de esa pieza? francamente no me cuento el nombre del título pero eso no es suya no? no soy nada bueno estamos hablando como decimos a Calzón 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 palabra de gallero estamos hablando con su riqueza porque nos van a ver todo el mundo le hice la contestación dos pasiones también ¿usted lo acaso de grabar? sí ¿con loretta también? no pero yo con loretta fue la primera vez nomás porque yo hice la primera grabación la hice yo el director se llamaba el señor era Galindo Galindo tuyo Galindo ahí entre el 17 y la Movena ahí vamos a grabar ahí yo hice esa canción con un nombre que ella Black and White dice la canción llamaba yo el conjunto Black and White ¿qué otras obras puede mencionar así que sean conocidas usted que haya no por lo menos yo hice la Desobediente ¿cuál es esa? la Desobediente gustó mucho México eso fue fue un fragmento como le dice la Desobediente es un niño esa canción que México me tiene me quiere y ya le hice otra canción a México el hombre no pierde nada el hombre no pierde nada con eso de amar y querer la que pierde la mujer con su modo de proceder si le dice a uno que le laven la ropa no se la lava no se la lava si le dice uno que le planche la media no se la plancha no se la plancha si le dice uno toma la lana ahí se gana ahí se gana eso es lo que todos los mexicanos si le dice uno toma la lana ahí se gana ahí se gana se lleva la Desobediente ese es mío ya para ir finalizando cuento por su trayectoria usted hizo parte de que otras agrupaciones no yo yo empecé a cantar en el playa con las con las cante con las cante con el caribe cante con César Pompeyo barraquilla barraquilla en un grill yo tenía muy pequeño y no me daba me acordaba pero decía que tenía que esconder y llegué y canté con 12 Gutiérrez andaba con 12 Gutiérrez después aquí hice unos caporales grabé unos caporales del magdalena del magdalena grabé una cancón que yo creo que ustedes la tienen que escuchar que eso lo decían que era y costó mucho en Venezuela y después hice aquí con con la con el conjunto de del maestro José Valhuega además los satélites de armónico ajá si duré mucho tiempo trabajando con los satélites de armónico y con el maestro Ligo Medina si claro andé mucho mucho tiempo ahí con él también pero yo tenía un hombre y lo tengo todavía que se llamaba Catalino de Barranquilla y su combo esa verdad ese combo fue tan tan mencionado en Colombia que me traían todas las orquestas y yo era que la acompañaba a todas las orquestas usted recuerda a un gris que se llamaba La Tropibongo La Tropibongo ahí Chapinero yo era la orquesta la tropibongo yo era el exclusivo ahí en ese yo era todas las orquestas que hayan que internar conmigo y eso sí pero yo sigo sigo siendo el mismo catalino ah bueno usted sigue vigente sí yo sí eso y ahí está es un cd que aquí va a hacer sí señor tiene 14 piezas 14 todas ustedes cantan hay cantos cantos esta es una autoproducción ¿qué tipo de música es? música tropical hay salsa hay merengue hay porro hay de todo y me acompaña Víctor Hugo Coro que canta un muchacho también muy bueno y ahí se los coros lo hace nada menos que nada menos que un gran cantante un gran compositor Hernández bien ¿por qué colocó aquí su orquesta y no colocó no, no porque es el orquesta no pero antes usted tenía el nombre no siento sí porque yo ya había que cambiar si alguien quiere contratarlo ¿cómo es su contacto? ahí está el número y ahí está el número de celular que me llamen ahí está el número de celular es el siguiente 320 883 14 91 aquí me puede este es el contacto ahí ¿tiene algún correo? no ahí yo ah te lo digo un correo que lo puedan contratar no bueno entonces amigos queríamos hace rato teníamos pendiente una charla con el maestro Catalino dígame lo nuevo ese que hice un tema que se llama aquí me decidí se llama arroz con leche el tradicional arroz con leche no ese es un tema que yo le hice a un muchacho que pasa todos los días en una garrería más amor no sé qué arroz con leche y yo me acuerdo de esa banda tiene que de música eso yo dije yo quiero mi arroz con leche no me lo puedes negar si no me dan mi arrocito me puedo hasta desvallar que veré que veré mi arroz con leche que veré que veré mi arroz con leche yo digo que veré que veré arroz con leche que veré que veré arroz con leche que veré y si estoy en Barranquilla quiero que veré y si estoy en Barranquilla quiero que veré arroz con leche y si estoy en Cantagena quiero que veré arroz con leche Bueno, 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 muchas gracias. Ay, papá, amigos. Oye, ¿qué es esta lista? ¿Qué es esto? ¿Ustedes no han instado solamente? No, yo, papá, 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 papá. Bueno, ya, aquí está el disco este, yo, Tan Bella y Tan Presumida. Ah, bueno. Rec, acá estamos un fragmentico aquí para... Yo lo voy a acompañar en el piano. ¿Cuál? Eh, Tan Bella y Tan Presumida. Ay, chiquita todavía. Ay, el que es ese, el que es ese. Sí, sí. Ay, lindo. Qué bello. ¿Dónde lo tienes? Ah, ¿qué tú le tienes? Y en la verde... Ahí está. Eso. La vuelta. ¿Qué dice? Eso. Esa. Pico, 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 pico. Ya, abajo. Eso. Y en la verde... Y en la... Esa. Y en la verde... Esa. Esa. Y en la verde... Esa. Esa. Ella es de la playa, y yo al lado de ella, y en la mesa presumida, se acudeaba en él con ella, baila en frutas la jurea, en la playa de Marbella. Ella es de la playa, y yo al lado de ella, y yo al lado de ella. ¡Eso! ¡Eso es todo papá! Bueno queridos amigos, queridos muchachos en el patrimonio de Matriz, en Bogotá, Catalino Tejedor. Un bogoteño, así como yo, que es radicado aquí en Bogotá. ¿Qué vamos haciendo en la música? ¿Cuántos? ¿60 años en Bogotá? 65 años. ¿En Bogotá? En Bogotá. Bueno imagínese, no ha perdido su cultura. No, no, porque es que, usted sabe que eso, nosotros los colombianos, donde quiera que vayamos, o vamos, tenemos que meter el arroz con coco. Es que no joda que va, eso es una vaina como la siente. Es que, antes aquí en Bogotá, uno echaba un carajo y se asustaba. Y ahora, ¡eh, eh, eh! Contribuimos a ser un país más diverso. Bueno, queridos amigos, Catalino Tejedor.